¡Hola chicos! Bienvenidos a Chistes de Cocina de Peluche. El episodio de hoy es... La guerra de Yengaboom. ¡Comencemos! Me aburrido esperar el Yengaboom para vengarme de Yoshi por explotar mi cuarto. ¿Cuándo va a llegar? ¡Va a llegar! ¡Es mi timbre! ¡Iré a abrir! ¡Yengaboom! ¡Por fin me vengaré de Yoshi! ¡Eso es el ruido! ¡Es la hora de que te rete! ¡Es la hora de que te rete! ¡Ah! Dentro de la caja. Miren esta base. Es para el Yengaboom. Miren, ven esta cosita que hay aquí. Miren qué pasa cuando la bajo. ¡Eh! Está mal. Bueno, ahorita ven el dibujito. Y aquí están las piezas. ¡Comencemos! Ahora miren, ven esta base. Primero le damos cuerda. Miren, primero le vamos a dar... Cuerda a esta cosa jalándola. Ahora le piscamos aquí. Miren esta cosa que se levantó. Y ahora hay que empezar a armarla. Casi acabó. Solo un piso más. Está terminada. Y ahora, este, ¿quién va a empezar? No sé, pero el ganador se lleva esto. Un trofeo super especial de una abejita. ¿Qué harás, Yoshi? Comience de picar aquí. Comencemos un menudo. Uy, yo la voy a picar acá. Sí, me trajo así. ¡Ay, no! Y yo la voy a picar acá. Yo la voy a picar... No sé, creo que acá. Y yo la voy a picar acá. Oye, eso es trapa. Recuerden, chicos. Sí, no pueden atraparlos de arriba porque es trapa. Sí. Sí. Perdón, chicas, pero... Perdón. Ay, no. La tendría que recoger todo ahora. ¡Ah, ah, ah! ¿Aquí se irá? Le toca a Yoshi. ¿Esta pieza se irá acá? Le toca a Pony. ¡Ay! Bueno. ¡No se quieren perder! Ahora se toca a Yoshi. ¡Ah! Le toca a Pony. ¡Ah! Le toca a Yoshi. Le toca a Yoshi. Y eso no. No sé cuál. Ya que tiene. Pero tengo que... ¡Ah! No, no, no. Sí, perdió. Pero miren qué pasaría si se hubiera quedado. No, no. Las piezas hubieran sido tiradas por eso. Espero que les haya gustado este video. Y este trofeo es para... ¡Pony! ¡Sí! ¡Oh, por cierto, Yoshi! Me la vas a pagar, ¿eh? Recuerden, chicos. Nunca deben de obedecer a lo que digan las personas malas. Si les dicen, pagas 20 pesos a mí, no lo obedezcas. Adiós.